Te doy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con candado Seguro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde la he tirado Mi corazón con candado Mi corazón con candado ¡Bájate! Ya basta que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me bajes como si fuera Un píter o un muñeco cuando quiera Ya basta Que me uses, que me uses a tu antojo Y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta Por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Lo voy a cerrar mi corazón con candado Te juro que la combinación se me olvida Lo voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde la he tirado Mi corazón con candado Mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde la he tirado Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde la he tirado Voy a cerrar mi corazón con candado Y la llave no sé ni dónde la he tirado Mi corazón con candado ¡Suscríbete al canal!